Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance de Top Chef VIP. Bueno, vamos a hablar un poco del capítulo 9 del avance, pero antes hablemos un poco de lo que pasó en el capítulo 8. Vimos que los amenazados para este capítulo tenían que utilizar el chile. Y solo la suerte decidiría con qué chile trabajaría. Algunos les tocó con chile banero, chile poblana y chile de árbol. A cada uno le tocó un chile diferente. Vimos que la primera en pasar hasta los jurados fue Chiqui Bombón. Todo estaba delicioso según los jurados, pero el arroz estaba un poquito crudo. El segundo fue Luis, a quien le dijeron que el plato estaba súper picante y salado. También le dijeron que sus... Vimos que luego pasó Jennifer, a la que le dijeron que el plato estaba muy sencillo y muy ácido. Luego vimos que pasó Marlene y estaba muy rico, pero no distinguieron el sabor. Luego siguió Gracela, a la que le halagaron mucho su plato. Luego vimos que pasó a Rodrigo y también les encantó su plato. A Cristina también le fue muy bien y por último Ferdinando, con el cual la carne estaba muy seca y su término estaba medio. Vimos que los jurados escogieron a Cristina, Ferdinando y Rodrigo como los mejores platos de la noche. Al final vimos que en el último reto Jennifer fue la eliminada. Para el próximo capítulo esto va a estar buenísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!